¿Qué tal? Saludo cordial y bienvenido a este nuevo segmento informativo. Se viene la crisis de los contenedores en el mundo. ¿De qué se trata? Ya les contamos en breve. Avión de Japón perdió el control luego de interceptar un avión de la Fuerza Aérea de Rusia y tuvo que aterrizar de emergencia. Ex colaborador del Pentágono dice que Estados Unidos no podría contrarrestar a China en los próximos 20 años en ciberdefensa, si no se hace nada al respecto. Ponen en prisión a pareja por vender secreto de submarinos estadounidenses a una nación extranjera. Ejército sirio y kurdo bombardean posiciones turcas al norte de Alepo. Rusia transfiere tanques a las fronteras con la OTAN. Temena remetida a Donbass por parte de las fuerzas ucranianas. Nos invitamos al desarrollo de las noticias en este nuevo segmento informativo aquí en Noticias de Último Hora. Muchas gracias por su apoyo. Si creen que este contenido tiene utilidad, nos acompañan con la manito arriba. Información, noticias, contexto. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Atención amigos de Noticias de Última Hora porque estamos viviendo una de las mayores crisis marítimas de la historia y es que son varias esferas o digámoslo así, varios factores que se han presentado en los últimos tiempos y que han redundado en ser una de las tormentas perfectas que ha generado la escasez de producto y un importante incremento en el precio de los mismos. Pero para entender un poco este tema de la crisis de los contenedores hay que conocer primero que todo en qué consiste y es que para los que desconocen un poco esta información el nombre de esta crisis es precisamente esto. La escasez que existe en estos momentos en el mundo de los contenedores. Lo que a la luz de los expertos es el poco espacio disponible para transportar productos del continente asiático hacia occidente o a cualquier otro país y los precios de los fletes están por las nubes y es que como lo decimos para poder llegar los productos a otros continentes de Asia se requiere una cadena logística bastante complicada y esta crisis prende las alarmas en el comercio mundial y debería de preocuparte a ti también porque también afectará el bolsillo de los consumidores y es que según la información que hemos podido extraer de fuentes confiables se habla que hay miles de exportadores que están esperando contenedores disponibles para poder transportar su carga por la crisis da como resultado que se han subido los precios y llega a costar prácticamente el doble de lo que cuesta la carga según lo que está reportando expertos en economía marítima y estamos hablando por ejemplo del experto Stavros Karapenderis de la Universidad de Plymouth pero aclaremos un poco este panorama y es que no es que se hayan acabado los contenedores sino es más bien que no están en los puertos principales donde deben de estar para poder ser utilizados para los transportadores se debe hacer hincapié mucho en que los contenedores llegaron a puertos de América y Europa y debido a la crisis de la salud debido a las restricciones que fueron impuestas en estos territorios no fueron llevados de regreso con productos a Asia y de ahí está derivando la crisis de los contenedores es decir muchos de estos contenedores están arrumados abandonados en los puertos principales de estos continentes y ahora bien este sería el primer factor miremos el segundo factor que sería la poca fluidez del transporte marítimo y esto responde a que como es la temporada de tifones varios puertos chinos decidieron aplazar sus operaciones y de otro lado también existe el cierre temporal de algunos puertos en China para controlar la pandemia que azota al continente asiático y es de resaltar que actualmente el país conocido como el dragón rojo posee 8 de los puertos más importantes del mundo y que en la actualidad están funcionando a media marcha debido a las restricciones de la pandemia según las últimas informaciones que se viene del continente asiático esta crisis de los contenedores ha provocado una reacción en cadena en donde muchos de los barcos que están a la espera para desembarcar su mercancía y esto ha sido un grave problema y se ha creado un embotellamiento, un cuello de botella en los puertos internacionales el tráfico ha aumentado porque los importadores más grandes del mundo se resisten al incremento de los precios del flete de las compañías navieras ellas están alquilando sus propios barcos para llevar su mercancía y esto se traduce en un mayor tránsito de barcos pero según expertos internacionales esto es apenas un poco de lo que es la causa de este tipo para la crisis a nivel mundial porque tal parece hay empresas chinas que están fabricando menos productos todo por las nuevas restricciones de China que ha implantado para prevenir nuevos brotes de la nueva enfermedad y cuando se presenta este tipo de brote sencillamente se para la producción y se demora mucho más la entrega de la mercancía igual la historia pasa como en la India, Vietnam o hablamos por ejemplo de Bangladesh dicho esto, cuando se cierra uno de los puertos o se cierra alguna empresa o alguna fábrica el producto no puede ser importado y muchos clientes se quedan sin este producto bueno, bien, y ahora dirán muchos de ustedes ¿y eso en qué me afecta? ¿o por qué tendría que preocuparme por algo que solo afecta a Asia? y ahí es que debemos de pensar cómo puede afectar a mi bolsillo esta crisis bueno pues, el primer factor es el que se ha disparado los precios del transporte de la mercancía o fletes y con esto obviamente se dispara el precio de los productos y según los expertos esto ha afectado bastante a los usuarios y es que en un año debido a las complicaciones y restricciones un flete se ha cuadruplicado por ejemplo, miremoslo de esta forma un flete que costaba 4 mil dólares hoy día está en 14 mil dólares y por ejemplo, fletes que costaban 2 mil dólares de China a Europa ahora puede costar 14 mil dólares esta es una de las crisis de transporte marítimo más serias en la historia del mundo y es la tormenta perfecta que nos va a afectar a todos y por ejemplo, según las estadísticas en América Latina las cosas pueden variar según cada país y todo varía según el poder adquisitivo de las empresas porque un contenedor normalmente que sale de Shanghai a América del Sur costaría unos 2 mil dólares y ahora podría costar unos 7 mil dólares y esto según los datos que se han presentado en las últimas horas por el Banco Interamericano de Desarrollo ahora ya puedes imaginar si solo eres un consumidor o si eres un exportador ¿cómo puede afectarte esta crisis? como dato adicional el 80% de todos los productos que consumimos se transportan vía marítima y se considera que esto es una afectación a gran parte de los productos que consumimos de manera diaria en nuestras vidas y como dice el dicho siempre será el consumidor el que tenga que pagar por estos costos de los productos esto será una verdadera pesadilla para todos y tan simple que se ve ¿no? bien, muchas empresas están viendo la posibilidad de aumentar los precios de sus proveedores por la subida en el precio de los fletes y de la importación y además habrá muchos pequeños empresarios que se vayan a la quiebra o que naveguen en serios aprietos económicos y señoras y señores navidad está a la vuelta de la esquina y la crisis va a ser difícil para la economía del mundo debido a la crisis de los contenedores será difícil ponerle pecho a esta demanda y a largo plazo nadie sabe lo que puede pasar todo por las restricciones si el tráfico marítimo no mejora seguirán subiendo los precios los contenedores hacen que la globalización sea posible ahora los contenedores también son dependientes del transporte marítimo y para que se den una idea de la importancia del transporte marítimo el 80% de lo que nosotros consumimos es transportado por vía marítima y de este transporte marítimo más del 60% de todas estas cosas son transportadas a través de estos contenedores hoy en día tenemos barcos tan inversos que el más grande mide 400 metros y podría transportar casi 24 mil contenedores gracias a toda esta cadena logística compleja nosotros estamos, digámoslo así, mal acostumbrados y creemos que las cosas nos van a llegar sin ningún problema y al menor tiempo, eso era hasta ahora ahora vamos a vivir una de las crisis más serias del transporte marítimo en la historia y sus consecuencias pues van a ser preocupantes si crees que esta crisis afecta al universo entero o no le afecta, por favor me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas avance informativo de último minuto y mucha atención porque en las últimas horas se ha presentado un incidente en las últimas horas aparentemente con un caza de la aviación de Japón cuando este intentaba alcanzar un avión militar ruso y de un momento a otro falló y tuvo que aterrizar de emergencia según el diario Avia Pro dice que esto se ha traducido en un escándalo de proporciones en Japón impulsado por la información de los medios televisivos que resaltan la noticia más el gobierno no ha dado a conocer comentarios y efectivamente se habla de que un caza Mitsubishi 2 el piloto perdió el control de la aeronave y tuvo que aterrizar de emergencia se sabe por la información que está siendo emitida por los medios de Japón que el avión perdió el dócil de su cabina lo que habría obligado a su piloto a terminar su misión de interceptación al avión ruso y regresar a su base de operaciones aunque se sabe que se habla que fue una nave extranjera la que se quiso interceptar versión del ministerio de la defensa los medios han filtrado que se trataba de un caza ruso y esto ha suscitado en muchas preguntas de la gente en Japón como por ejemplo, ¿por qué existen cazas obsoletos persiguiendo aviones de Rusia en el espacio aéreo y casi se estrellan? y si esto fuera una batalla a gran escala entonces, ¿qué pasaría? además están invitando al gobierno de Nipón a cambiar esos aviones obsoletos y literalmente dicen que si no se hace algo Rusia podría incluso ganarle a Japón en un conflicto sin echar un solo tiro expresaron varios ciudadanos a los medios japoneses pero por otro lado, es relevante este informe que ha presentado un ex colaborador del Pentágono que en su propia opinión cree que Estados Unidos no está en la capacidad de hacerle frente o contrarrestar a China en los siguientes 15 o se habla de 20 años en el área de el ciberdefensa estamos hablando de Nicolás Chaillán que explicó que Asia especialmente el gigante asiático está rumbo al dominio mundial todo por sus avances en el área de inteligencia artificial aprendizaje automático y capacidades cibernéticas Estados Unidos sería incapaz de responder a este movimiento y a este liderazgo mundial en amenazas cibernéticas de China gracias a los avances del país asiático en el campo de inteligencia artificial afirmó el exdirector de software del Pentágono Nicolás Chaillán en una reciente entrevista al diario norteamericano de Financial Times Chaillán, que dimitió hace una semana en señal de manifestación por la lentitud del cambio tecnológico en el ejército estadounidense aseguró que la nación norteamericana no tiene posibilidades competitivas para contrarrestar a China en los próximos 15 o 20 años esto es un hecho y en su opinión ya se ha consumado puntualizó el exfuncionario que también dijo que China camina hacia el dominio mundial gracias a sus avances aprendizaje automático en capacidades cibernéticas y según el exfuncionario dijo que aunque Washington gasta tres veces más que Pekín en defensa esto no hace mucha diferencia ya que los costos de las adquisiciones norteamericanas son muy elevados y a menudo el dinero se va en áreas equivocadas también dijo que la burocracia y el exceso de regulación obstaculizan el desarrollo tecnológico indicó el especialista por su parte un portavoz del departamento de la fuerza aérea señaló que Frank Kendall secretario de las fuerzas aéreas de Estados Unidos discutió con el exfuncionario sobre las recomendaciones y sugerencias para el futuro tecnológico del organismo tras su dimisión y le agradeció las contribuciones también los periodistas en Estados Unidos reconocen la hegemonía china en la esfera de tecnologías avanzadas que es total Ponte al día con la información mucha atención porque desde Estados Unidos se ha conocido que en las últimas horas han puesto a disposición de las autoridades a un ingeniero y a su esposa por intentar vender secretos submarinos nucleares a una nación extranjera aunque ellos no sabían en realidad estuvieron contactados todo el tiempo dice este informe con un agente del FBI que estaba encubierto se trataría de Jonathan y Diana Toeve que fueron aprendidos este sábado en Virginia Occidental todo porque según el FBI estarían vendiendo datos restringidos de submarinos de propulsión nuclear a un supuesto representante de otra nación comunicó este domingo el FBI según la acusación dice que el esposo estamos hablando de Jonathan trabajaba como ingeniero para el departamento de la Marina de los Estados Unidos tenía acceso a información que se relacionaba con elementos sensibles como diseño militar parámetros operativos y características de rendimiento de los reactores para buques de guerra de propulsión nuclear el 1 de abril del 2020 vendió a un gobierno extranjero un paquete con muestras de datos restringidos y le propuso venderle más datos en el futuro asimismo contactó a través de correspondencia cifrada con un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por un oficial de ese país en junio y agosto de este año la pareja transfirió al presunto comprador dos tarjetas encriptadas con datos a cambio recibió 90 mil dólares en criptomonedas además de un pago inicial de 10 mil dólares como señal de buena voluntad la demanda también acusa un complot para transmitir a una nación extranjera información relacionada con el diseño de los submarinos nucleares resaltó el fiscal general de estados unidos Merck Garland el caso de esta pareja está siendo investigado por el FBI el servicio de investigación criminal de los estados unidos la primera aparición de esta pareja estará programada para el próximo martes cambiamos de información mucha atención porque kurdos y el ejército sirio comenzaron a bombardear juntos posiciones al norte de Alepo de los turcos después de que el ejército turco hizo varios intentos de atacar a las fuerzas sirias intentaron atacar las posiciones de la fuerza de liberación de Afrin el ejército sirio tomó represalias atacando las posiciones de las tropas y militantes turcos controlados por la parte turca enfatizando la disposición de garantizar la seguridad del territorio y las formaciones kurdas según había punto pro esto fue objeto de negociaciones el ejército sirio ha proporcionado cobertura de la artillería para las fuerzas de liberación de Afrin y ha bombardeado las inmediaciones las posiciones turcas durante los últimos días al norte de Alepo dijo un columnista de Sirian Arab Army News también destacan el hecho de que combatientes y bombarderos de las fuerzas especiales rusas atacaron repetidamente el área de la operación militar turca en la rama de Olivo obviamente con la intención de demostrar a Ankara que la parte rusa no tiene la intención de tolerar la ocupación turca en el territorio de la república árabe mucha atención señoras y señores porque el daño al submarino estadounidense Conérico fue crítico la misteriosa colisión del submarino estadounidense USS Conérico a 35 kilómetros de las islas Paracel resultó ser más crítica de lo que pensábamos según varias fuentes el golpe con un objeto misterioso fue tan fuerte que la mitad del prueba de un submarino nuclear estadounidense salió volando probablemente por esta razón el submarino tuvo que subir a la superficie según las fuentes la naturaleza del daño submarino nuclear el USS Conérico indica una colisión con un objeto grande y el daño principal se encuentra en la parte superior del prueba submarino esto definitivamente no es otro submarino ya que en este caso ambos recibieron daños críticos existe la posibilidad del submarino estadounidense choque con un gran vehículo submarino no tripulado ya que en este servicio con la República Popular de China controlan la región de las islas Paracel señala la fuente se sabe que como resultado del misterioso incidente en el mar de China meridional 11 submarinos de Norteamérica resultaron también con colisiones a juzgar por los daños el submarino estadounidense la colisión se habría producido con un objeto de gran tamaño pero algo más pequeño que el propio submarino mucha atención porque en las últimas horas Rusia reaccionó a los ataques de occidente transfiriendo rápidamente dos compañías de tanques de guerra a las fronteras de la OTAN después de las acciones provocadoras de los países europeos en relación con Rusia la parte rusa transfirió 23 tanques T-72B3M los más nuevos al territorio de la región de Kaliningrado esto aumentó significativamente la presencia cerca de las fronteras de la OTAN al final se sabe que dos compañías de tanques de los últimos que se han creado son suficientes para poner un poco tensas las relaciones con Polonia ya que ha comenzado a pedir a la Alianza del Atlántico Norte que responda a las acciones de Rusia la característica es que los tanques transferidos a la región de Kaliningrado tienen características modernas y son fundamentalmente diferentes del equipo que se han encontrado anteriormente en Polonia esto también pues se ha realizado en Varsovia expertos dicen que las acciones de Rusia ensocavan la autoconfianza de Polonia y desalientan por completo a Varsovia de llevar a cabo un diálogo contundente con Rusia y las amenazas de los tanques Abrams estadounidenses los nuevos tanques fortalecerán nuestra agrupación dado que Polonia está comprando activamente armas estadounidenses la publicación de Polirrusia cita la opinión del experto ruso Yuri Nutov a las agencias internacionales señoras y señores según los expertos prácticamente no hay duda sobre el asalto a Donbass por parte de las fuerzas armadas de Ucrania el despliegue de las fuerzas adicionales de las fuerzas de Ucrania a Donbass el uso de vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento de choque el despliegue del sistema de misiles tácticos operacionales y otros hechos indican que en los próximos meses o incluso semanas las fuerzas armadas de Ucrania presuntamente comenzarían a asaltar Donbass entre otras cosas hace unas horas se ha conocido que un Boeing 747 según había Punto Pro aterrizó en el aeropuerto de Kiev que según fuentes del aeropuerto de Boris Pil entregó armas estadounidenses de alta precisión vehículos aéreos no tripulados y otras armas a Ucrania lo que permite a Kiev lanzar de manera efectiva una ofensiva a Donbass se sabe que a bordo de la aeronave que arribó desde Estados Unidos habría alrededor de 90 toneladas de carga militar sin embargo el mando de las fuerzas armadas de Ucrania no ha dado comentarios al respecto sin embargo según había Punto Pro dice que Kiev planea usar armas modernas solamente para privar a las milicias de la RPD de la capacidad de resistir la arremetida ya que hoy la autoproclamada república de Donbass no cuenta con sistemas de defensa aérea altamente efectiva para combatir los mismos drones los expertos también dicen que los líderes de las proclamadas repúblicas dicen que las fuerzas armadas de Ucrania comenzarán a usar drones de choque drones kamikaze en Donbass y dicen que las milicias de la LPR se quedarían de esta forma sin protección para defenderse de las fuerzas ucranianas llegamos a la parte final de nuestro video los invitamos a dejar su comentario en la cajita de respuestas muchas gracias por su audiencia por llegar hasta esta parte de el video si son nuevos a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificaciones si creen que tiene utilidad este contenido los invitamos a suscribirse en el canal Dios les bendiga un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido